Música Hey hola que tal a todos y sean bienvenidos a otro nuevo episodio más de Night For Speed Most Wanted, el día de hoy llevamos al 50% de la Black Lease, así que nos queda mucho camino por recorrer, vamos a ir a la selección del coche, vamos a escoger nuestro cobalto y vamos a regresar a la Black Lease que tenemos, las pruebas, tenemos una prueba de Spring, trae cabina de APG, radar, mínimo, eliminación, cabina de APG, sprint, eliminación, sprint, radar, tenemos bastantes más de acá, cabina de APG y aceleración, veo bastantes, vamos a empezar por las de arriba que serían las más fáciles, me refiero a la probabilidad de pulleys, que sería mínimo, máximo, máximo estas dos, las descartamos para el final, de esta línea tenemos ninguna, de esta línea tenemos ninguna, y solamente son las de dos de arriba, pero en principio vamos a iniciar primero por esta prueba, así que vamos a darle a ver qué pasa, ok, recordar que si a la primera no lo pasamos, tenemos la bella y mágica edición, en la cual ya estaremos ganando, pero es la misma carrera, solamente que para evitar hacer un montón de carreras, era más fácil hacer la edición, como por ejemplo ahora, que por eso voy a perder, si por eso pierdo es que ya, 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 soy re manco y no debería estar acá, jeje, eh, a ver, de hecho si me llevan bastante ventaja, mucha ventaja, demasiada diría yo, eh, bueno, no puedo gastar el nitro, eh, bueno, no puedo gastar el nitro, eh, pasa a veces, jeje, ve lo que les decía, que no podía gastar el nitro, voy muy atrás, demasiado atrás, yo no sé cómo le hacen ellos, pues, vaya, sé que al fin me dieron una oportunidad, un mini chance al menos de quedar en tercero, a ver si se estrella, no, no se estrella, es muy listo, mmm, no sé chicos, no sé, estoy, a la vez, oye, esto si no me lo esperaba, para nada me lo esperaba, bueno, para dónde hay que ir, quién escogió la carretera, está, está muy, muy horrible, muy horrible, y, y ya vamos al 90, así que es imposible, es que está, está muy, muy OP, bueno, un mini corte, y volvemos en un instante, no sé ustedes, pero yo la gano, porque la gano, está muy cerca de mí, demasiado cerca de mí, demasiado cerca, pero no me gana, uff, así que vamos a darle en continuar, y vamos a ver la siguiente prueba que tenemos, que es la de otro sprint, estas tres, hay que completar estas tres, vamos a ver, vamos a darle, a ver, no, a ver, primero veamos cómo empieza, ok, empieza bien, si me agrada, entonces vamos a darle de una vez por todas, muy bien, tengo un pequeño problema acá, técnico, más que nada, porque no me están resultando las cosas, las cosas como me tenían que resultar, o sea, me refiero al vaso de agua que tengo acá, porque me lo acabé y tengo C, pero no, no es el caso, el caso es que tenemos que ganar, está raro, la carrera, si está raro, no, 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 lo siento, estoy concentrado, porque las carreras ahora sí son más difíciles, más que mi propio carrito, porque voy a interesarlo, no me explico eso, se abudía a veces, este juego, yo veo, yo voy bien, yo veo que voy bien, yo lo veo así, de esa forma, si no, no lo viera, vamos a ir, todo recto, hay que tratar, es que, siempre hay que tratar, de tener cuidado con las curvas, bueno, en este caso, no tanto, creo que ya llegué al máximo, no, no he llegado al máximo todavía, ok, muy mala idea, tal vez, no, por abajo, si, por abajo, algunos se fueron por arriba, y creo que tenían razón, tal vez tenían razón, por abajo, ahora si, sigo siendo primer lugar, eh, pon tu que, ah, por este lado, verdad, hay que ser la 13, 14 por acá, muy bien, eh, no sé si estoy bien, debe haber agarrado, por el, por el foro ese, verdad, ah, no importa, no importa ya, para qué, vamos en primer lugar, y eso es lo importante, hay que tener cuidado, con esa curva, que está por acá, eh, muy bien, qué buen, rumbo ha tomado esto, tenemos una pequeña lluvia, pero pues, nada, fuera de lo común, eh, ok, es porque venimos por esta zona, eh, estoy utilizando demasiado, la ralentización del tiempo, pero es que ya no me quedaba de otra, ya no me quedaba de otra, ya no me quedaba de otra, no sabía hacia dónde iba, hasta que ya supe ahora, muy bien, vamos a darle en continuar, vamos a ir a la siguiente prueba, que tenemos, las cabinas de peaje, de peaje, lo dejamos al último, vamos a ir por esta de sprint, y así acabamos el video con tres sprint, realizado, vamos a darle una vez por todas, como les decía, tengo un problema, aquí técnico, más que nada, por la parte de los auriculares, que, hace un falso, y ya es hora de, comprarme algunos nuevos, pero bueno, esos, eso ya sería, para más adelante, no me lo esperaba, tuve que, quitar, el dedo del acelerador, te iba a decir, eh, muy bien, son curvas, muy cerradas, espero que sean las únicas, no puedo gastar el nitro, porque, vienen, vienen de atrás, así que, aquí se, espero detenerlos, al menos un poco, con eso, mmm, si, si, yo voy, yo voy bien, yo creo que voy bien, ah, un poco de tos, eh, pues, sinceramente, vamos bien, vamos bien, el detalle, es que, en cualquier momento, van a rebasar, y es cuando aquí, hay que aplicar la técnica del nitro, y luego ya no se detienen, ni por, ni por lo que les dejé, no sé si venirme por la escuela, fue una buena idea, pero yo ya lo hice, a lo mejor sí, pero no era la, por la escuela, por los autobuses, pero a lo mejor sí, pero no era la, la forma en que tenía que hacerlo, eh, voy a venirme por esta zona, muy interesante, eh, tenemos bastante camino, por recorrer, el detalle, es que, 48%, estoy muy, más apegado, al minimapas, de por ciento, debería estar acelerando, eh, muy bien, tratar de no chocar, en esta zona, es primordial, y si es posible, venirse por el, por mi carril, mejor dicho, ya sería, como, eh, vamos a venir, no es que no, lo entiendo, está demasiado, voy muy rápido, iba muy rápido, si, es que el detalle, que si te detienes, por algo, te rebasan muy rápido, eh, 74%, no sé si, la meta esté, cerca, acá, si, si, si esto sigue así, pues, prácticamente ganaría, bueno, mejor no canto victoria, antes de tiempo, porque, luego, salen, salen cosas malas, así que, yo mejor me quedo callado, 94%, y no veo la meta, ah, si, si llego, vaya, que rápido, vaya, eso en serio, tan pronto ganamos, eh, pues, ya que vamos a darle en continuar, eh, los reglases, de prestaciones, te pueden ayudar, si pretendes, dar un paso por delato, tus rivales, no podrás correr, ajá, puedes presionarse al coche, ok, mhm, si, es lo, es nada, es más que nada, mejorar el coche, si, mejorar un coche, pero bueno, eh, ok, vale chicos, yo creo que lo dejaré, hasta aquí, por el día de hoy, espero les haya gustado el video, ya saben que, pueden comentar, suscribirse, para más contenido, de este mismo tipo, y, pues bueno, eso sería todo, y nos vemos en un siguiente episodio, más adelante, y, hasta la próxima. y, hasta la próxima.